Nos vamos a referir al crimen de Lucas Miranda, este joven de 29 años que recibió un puntazo a la salida de un boliche ubicado en el departamento de Rivadavia, llamado La Guapa. Allí él había ido con unos familiares, con dos primos, quienes también sufrieron heridas, pero que no le ocasionaron la muerte como si a Miranda. Hay una persona detenida, estamos hablando de Gustavo Contreras, que por el momento es el único sospechoso de este crimen. La justicia está avanzando en adquirir más pruebas en contra de este hombre que está detenido, justamente por un testigo que accedió a dar información precisa o datos precisos para avanzar en esta investigación. Y es que este hombre, este testigo, señaló a la justicia que Contreras había escondido un cuchillo en una sequía y en esa misma sequía se encontraron restos de sangre. Por lo tanto, se van a analizar a partir de ahora esa muestra que se encontró, esa muestra de sangre, para saber si corresponde o no con el ADN de Gustavo Contreras, bien digo. En caso de que coincida la muestra de ADN, bueno, la justicia va a tener una prueba irrefutable, que es justamente que coincide con el autor de este crimen, que sería Gustavo Contreras. Todavía no están los resultados, habrá que esperar unos días para que se pueda tener la precisión acerca a quién pertenece ese rastro de sangre. Y cabe aclarar que este conflicto, porque todavía no está establecido el móvil de por qué habría apuñalado a este joven. Sin embargo, lo que dicen algunos testigos que estuvieron de forma presencial allí en la madrugada del 18 de septiembre en Rivadavia, en esta Disco Pub, lo que decían es que en realidad se armó un conflicto dentro del baño y que eso fue lo que habría ocasionado esta pelea o esta riña que termina lamentablemente con la muerte de Lucas Miranda, pero que en realidad no está establecido cuál fue el móvil o por qué quiso matarlo. Todo eso todavía habrá que esperar que la justicia lo establezca y sobre todo teniendo ya esa prueba de ADN que va a ser muy importante para la causa.